En la clase anterior vimos cómo terminó el virreinato del Perú, cómo se dio la independencia en nuestro país y también quedamos en que en esta clase íbamos a conocer cómo es que el Perú se recuperó económicamente después de la independencia porque dijimos en la clase pasada, la independencia no fue fácil, la independencia costó bastante y el Perú quedó en crisis, por eso el día de hoy, chicas y chicos, vamos a ver cómo fue que nuestro país se recuperó económicamente qué habrá pasado en el Perú, quiero que miremos juntos la imagen, mejor dicho las imágenes que tenemos aquí al frente a la mano izquierda, por aquí, por aquí, por aquí, vemos esta imagen de aquí te pregunto algo, qué actividad estará realizando este señor que está acá, con qué tendrá que ver ahora, esta ovejita, qué representa esta ovejita estas aves, qué serán estas aves, y qué están haciendo estos señores todas esas preguntas las vamos a responder y conocer el día de hoy así que no se diga más, chicas y chicos, empecemos nuestra clase del día de hoy recuperación económica del Perú saca tu cuaderno, agarra tu lápiz, llama a toda la familia que la clase de historia está a punto de comenzar primero, durante la época republicana se realizaron algunas actividades económicas que ayudaron a mejorar la economía del país ahora si te preguntabas, de qué manera es que se mejoró la economía del Perú a través de actividades económicas en la época republicana, es decir, cuando comenzó la República del Perú es decir, después de la independencia se realizaron actividades económicas que hicieron que mejorar a la economía ahora seguro te estarás preguntando estoy seguro profesor, ¿y cuáles son esas actividades económicas a las que usted se refiere? ¿sabes cuáles son? yo también me pregunto lo mismo ¿cuáles habrán sido esas actividades? ¿qué te parece si las conocemos? actividades que permitieron mejorar la economía del Perú ¿cuáles habrán sido? ¿tendrán mucho que ver con las imágenes del comienzo? primero, tenemos a la actividad de la minería profesor, profesor, ¿qué es la minería? la minería, joven, la minería, señorita es la actividad en la que lo que se hace es extraer metales preciosos en las minas seguro tu papá o tu mamá te ha contado alguna vez de las minas que hay en la sierra de nuestro país mira, aquí en nuestra imagen tenemos a estos señores de aquí que están extrayendo esos metales preciosos de la mina y acá vemos la imagen de este señor que vimos al comienzo que está haciendo minería profesor, usted me dice que se extraen metales preciosos en la minería ahora, ¿cuáles son esos metales preciosos que se extraían acá en el Perú? tenemos por un lado al cobre luego tenemos al oro y luego tenemos a la plata con estos minerales, metales preciosos que están acá se fabrican muchas, pero muchas cosas por ejemplo, se pueden fabricar ollas, se pueden fabricar puertas escaleras, muchas, muchas, muchas cosas y todo ello aquí lo que hacían era venderlo hacia otros países aprovechaban esto para vender, para fabricar cosas y de esa manera la economía del Perú se iba mejorando no iban ganando más dinero ahora otra actividad económica que también podemos destacar bastante es el comercio profesor, ¿qué es el comercio? el comercio es la venta y la compra de productos ahora seguro te estarás preguntando profesor, ¿y cuáles son esos productos que se compraban y se vendían en esta época para recuperar la economía del Perú? te presento el primero el famoso guano aquí lo tenemos y este guano ¿qué era profesor? ¿te acuerdas las aves que vimos al comiencito? este guano es el excremento de las aves guaneras estas aves guaneras se encontraban en la bahía de Paracas cerca al mar en Ica ahí se encontraban estas aves entonces el excremento de estas aves se llama guano y ese guano que están recogiendo aquí estos señores que dejan aquí estas aves ¿para qué se utiliza el profesor? ¿o por qué es importante? ¿por qué lo utilizaban ellos? ¿sabes por qué? se utiliza como fertilizante pregúntale ahí a papá a mamá a quien tenga cerca ¿qué es fertilizante? muy bien el fertilizante se utiliza ¿sabes para qué? para la agricultura ¿no? para que cuando tú siembres tengas buenos productos ¿no? salgan buenos tus productos y hagas una buena cosecha ¿no? para la agricultura para eso se utiliza el fertilizante del guano ¿no? para que los productos salgan mejores entonces esto ayudó bastante para que se desarrollara más la agricultura en el Perú y adivina qué este producto del guano lo vendían a otros países ¿te acuerdas que te dije? comercio es la compra y venta de productos entonces uno de los productos que vendió el Perú a otros países era el guano ¿ya? para que esos otros países también hicieran buenas sus agriculturas pero aparte del guano también había otro producto que era el salitre ¿ya? profesor ¿de qué es el salitre? ¿de qué trata el salitre? dice el salitre es un mineral utilizado como fertilizante y también para la fabricación de explosivos para la fabricación de explosivos el salitre se encuentra sobre todo en los desiertos en este caso en el Perú había un desierto llamado el desierto de Atacama ahí se encontraba el salitre en el Perú ¿ya? y este mineral así como el guano también se utiliza para el fertilizante pero 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 a diferencia del guano aparte de utilizarse para la agricultura como fertilizante también se utilizaba para elaborar o fabricar productos explosivos por ejemplo la pólvora la pólvora para las armas para los cañones también para eso se utilizaba el salitre ¿ya? y en esta época habían bastantes guerras en otros países que no era el Perú entonces el Perú vendía este salitre a esos países ¿para qué? muy bien para que ellos utilizaran esto para fabricar sus armas ¿no? para fabricar sus bombas ¿no? para fabricar para sus pistolas para sus armas ¿ya? para eso se utilizaba este salitre y por eso entonces el Perú empezó a vender todo esto ¿no? esto se descubrió recién en esta época no sabía el Perú que teníamos guano que teníamos salitre esto recién aquí se descubrió entonces el Perú empezaba a vender a vender a vender a vender y por eso la economía mejoraba ¿ya? por eso la economía crecía porque el Perú empezaba a vender salitre guano y un producto que también te voy a mostrar ahorita y empezó a recuperarse empezaba a hacer minería y empezó a recuperarse ahora el último producto que vamos a ver aquí que también el Perú vendía ¿adivina cuál era? muy bien ahí lo tienes en imagen la lana de oveja no la ovejita que vimos al comienzo ¿te acuerdas? porque con la lana de oveja se pueden hacer muchos pero muchos tipos de vestidos ¿no? cualquier tipo de ropa podemos hacerlo con la lana de la oveja entonces el Perú también vendía esto hacia otros países y con esto también ganaba dinero ¿ya? muy bien de esta manera entonces vamos a responder a esa pregunta que hicimos al comienzo ¿cómo hizo el Perú para recuperarse económicamente después de la independencia? muy bien correcto a través de la minería a través de el comercio ahora te hago la pregunta ¿qué productos vendía el Perú? ajá el guano el salitre y la lana de oveja ¿ya? muy bien de esa manera se recuperó nuestro país después de la independencia ¿ya? algo que sí te voy a pedir que tengas muy pero muy muy en cuenta es lo siguiente esto te quiero pedir que por favor lo tengas en cuenta el salitre ya quédate 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 con la idea del salitre ¿qué es el salitre? ¿para qué se utilizaba? porque en la próxima clase vamos a conocer a un país que nos quiso quitar este salitre y que inclusive hizo una guerra por este salitre ¿ya? así que solo te adelanto eso quédate con esto del salitre ¿ya? ahora sí eso fue todo por esta ocasión mi nombre es el profesor Edinson de Enpasicuro conmigo será hasta la próxima ocasión cuídense mucho no se olviden de copiar todo muy ordenadito traten de hacer sus dibujitos muy bonitos y nos vemos la próxima clase chau chau